El Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, Panaca, adhiere a sus atractivos nuevas especies animales, como lo son en este caso los avestruces. Es una interacción con el ave más grande del mundo, el avestruz. Reconocer su ciclo de vida, su reproducción, su incubación, costumbres alimenticias y la utilidad que le presta al hombre. El avestruz no puede volar por ser el ave más pesada, pero puede alcanzar una velocidad asombrosa en su desplazamiento de 70 km por hora, por tener unas patas largas. Ir a Panaca y disfrutar de sus atracciones es reconocer que sin campo no hay ciudad.